Bajen las armas Y después dice el tipo No, tenemos un radar ahí que detecta todo lo que va a quedar Claro, se lo habrán detectado Temprano, lo que pasa es que Es lo típico, no se dice hasta Hasta que es más que evidente La gente ya le sopló los cojones La guerra de Rusia La otra bandera apareció atrás Está muy cerca Yo voy cantando aquí Que parece que son tontos porque Porque, porque Porque veo un chismi que se asuste y me mata No sé, tío Si me estás cayendo, no conseguí Eh, marca de bravo y el helicóptero, tú, aterrizado Está, está marcado ya el helicóptero Una ya Se va a Lely Muy buena Muy buena ¿Quién la ha dado? ¿Tú, Yúa? Muy buena, tío Ya tenemos representante por Eurovision, chavales Pero no pillaron a la negra o qué No iba a ir una negra ¿Tú, Yúa? Gracias.